Hola, hola, hola mis queridos amigos, pues aquí dándole gracias a Dios, verdad, por un día más, me voy a quitar un poquito la mascarilla porque casi no se oye muy bien lo que digo. Pues dándole gracias a Dios, verdad, por permitirme estar aquí esta noche, dirás que bonito este lugar, pues aquí quiero mostrarles un poquito de lo que es aquí, ¿cómo se llama aquí? el parque de los, ah, el redondo de los leones, pues aquí andamos, verdad, pues aquí, pues dije yo no puedo quedarme sin grabar un video y mostrarles pues como decoran aquí, verdad, en El Salvador, así que acompáñenme a ver un poquito de todo lo que hay aquí, así que yo sé que les va a gustar y antes de nada, por favor dejar esa manito arriba y suscribirse, así que pila, pila, aquí andamos con Kati en acción. Aquí andamos mis queridos amigos, así que vamos a mostrarles un poquito lo que está aquí, vean qué lindo está todo esto, voy a dejar que vean un poquito de cada cosa aquí, vean qué lindo está todo esto aquí, con bastantes luchitas, vean, así que ya estamos en Navidad mis queridos amigos, aquí ya está alegre El Salvador, jajaja. 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 Vamos a ver, vamos a recorrer un poquito de cada lugar acá. Jajaja. 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 Vamos a irlo despacio Para que puedan ver un poquito De todo lo que hay aquí En El Salvador, ¿verdad? Vean cómo está yendo aquí Están estudiando Cada cosa divertida que hay aquí Están estudiando Están estudiando Están estudiando Están estudiando bueno queridos amigos vean qué lindo está aquí pues todo bien organizado y y y y Gracias por ver el video 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 Para los que extrañan Pueden estar aquí en El Salvador Una navidad más Y así que no se me vayan porque les tengo una noticia Una noticia bien buena Es más grande Es más grande Para los que quieran darme una día Apúntense en mis queridos amigos Ay, van a decir, Katia que está pidiendo Es más grande Bueno, ya ven aquí en El Salvador como que estuviera de día Miren, pues aquí andan los trabajadores pues Ganándose el sustento para ver Eh, sí, es bien alta ¿Y tanico? Sí, vean qué linda está esa Es bien alta Sí, ahí son los únicos El Aro nada más Sí, son el Aro Ojalá está ahí Pues vamos a ver Pues vamos a ver el otro sábado Si vengo y pues Ahí está mi comienzo Por ser Bueno Gracias Pues aquí me voy a despedir con este video Mis amigos Y no se les olvide Dejar una manito arriba ¿Sí? Y pues suscribirse Pues aquí les tengo una noticia Un regalito que me mandaron desde allá De los Yunai Pues una amiguita, ¿verdad? Carolia Este me mandó un regalo Así que vamos a enseñarlo Pues darle las gracias Perdón, me voy a quitar un poquito esto Pues darle las gracias, ¿verdad? Por ese regalo tan lindo que me hizo Pues desde allá me lo mandó ella De allá de su país De allá de los Estados Unidos Pues me lo mandó con el viajero Pues aquí Vean, ya ando aquí estrenando Miren Pues esto ella me lo mandó Y pues también ¿Entendemos? Vamos a ver También me mandó una bendición De 40 dólares Así que yo se lo agradezco muchísimo De verdad Se lo agradezco con todo corazón Pues y me mandó esta linda cartera Miren Así que no le he quitado la viñeta todavía Vamos a ver Necesito ayuda Bueno, dije necesito ayuda No me pusieron atención Pues aquí se me olvidó La patita Ya no me sirve La patita donde grabo Pues voy a ver Un poquito más boca Vean Aquí está el sobrecito Que me lo mandó Así que es mío Y la carterita ¿Verdad? Quiero enseñarles también Nadie puede detenerme Vamos a ver Me mandó un perfumito También Miren Así que Huele bien Qué rico huele También me mandó Unas cremitas Para las manos Miren Aquí está Bueno, no me mandó Bien Así que Muchísimas gracias Verdad Por esta bendición Que me mandó Estoy súper súper alegre Agradecida con Dios Y agradecida con ella Así que Muchísimas gracias Este Por mandarme este regalo Pues lo primero Que me puse Fue este Pues ya lo ando aquí Pues Este Nada más que decir Pues darle gracias A Dios ¿Verdad? Por estar Por permitirme De estar aquí Este día con ustedes Grabándole un poquito Aquí Este Diferente a lo que yo Había grabado Estaba grabando Así que Dios me los bendiga Y antes de irme No se les olvide No se les olvide Vean Para meter como el Duy o algo así Como que Pues no se les olvide Este Dejarme su manito Arriba Suscribirse Y pues seguir Para adelante Y aquí andamos Con Katyn Acción Pilas pilas Y bendiciones para todos Así que Un gran Un gran abrazo Para la amiga Que me mandó la bendición Y para todos ustedes Así que Chao Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo Un gran abrazo